Hola que tal, soy Sokram y estamos de vuelta en Daijong, donde lo dejamos en la última casa en la que teníamos un querido huésped en el sótano y vamos a seguir explorando. Estamos aquí, que es la última ubicación de estas de cueva de refugio que encontramos y la verdad es que no sé muy bien por dónde continuar ahora mismo, porque habíamos ido por estas zonas donde hay unos perros de vez en cuando aunque por allí arriba habíamos encontrado, es cierto, una casa donde tenemos el camino bloqueado entonces lo que creo que voy a hacer es continuar por aquí abajo, porque me parece el camino más acorde a lo que habíamos conseguido aunque de todos modos se ven muchas cosas desde aquí, vamos a echar un vistazo muy rápido tenemos allí arriba una caseta arriba, que pasada, para subir hasta allí supongo que tenemos que ir por otro camino y la zona esta, creo que la habíamos visto casi toda, aunque creo que voy a bajar y dar una vuelta, a ver qué vemos si no, continuamos por aquí abajo y vamos por la zona de las piedras, aunque realmente es el camino que habíamos tomado para llegar entonces, opa, tenemos aquí a los señores menuda opción, me pego a los señores que son muy majos y nos dejan qué susto me ha dado la cabra nos dejan comer de su despensa entonces voy a aprovechar para subirnos la vida a tope y nada vamos a continuar ya no nos dice nada interesante así que vamos para allá esta, creo que esta zona no la habíamos visto completamente porque habíamos descubierto donde se encontraba el huésped del sótano pero lo dejamos un poquito a media si no recuerdo mal y después de haber visto esa casa hasta ahí arriba parece que se puede escalar, ¿no? ah, mira, esto es el almacén aquí no hemos venido pero está petado de ratas espectacular una rata fuera vamos a eliminarla perfecto a ver, ¿qué tenemos por aquí? cosas que no podemos coger chatarra esta puerta no la podemos abrir ah, pero tenemos la palanca, ¿cierto? vamos allá perfecto ¿qué pone esto? cada vez que tengo que ir al sótano mis pies se mojan pero tengo que pasar por allí si no quiero que me atrape de todos modos esto no durará mucho más esto ya lo habíamos visto si no me equivoco vale, este es el hombre que estaba en el sótano tenemos que conseguir crear una mochila pero necesitamos cuatro de piel y solo puedo llevar tres es que no es un poco sin sentido ¿qué más puedo...? esto que es pala artesanal es que solo he encontrado una gorra o sea no tengo ni tenis todavía no tengo zapatos creo que podemos proteger los pies por lo menos con unas bolsas para mierda vale, pensé que podía porque no podemos crear ropa, ¿verdad? no tenemos por lo menos los planos para palanca artesanal oye, por lo menos ya al haber encontrado uno podemos crear lo que sigue o sea, al haber encontrado una pala podemos craftear una artesanal al haber encontrado una palanca también podemos craftear un artesanal vale ¿qué hago? ¿salgo por ahí? sí ¿esto es un atajo? no vale a ver qué nos encontramos aquí oh, esto es ropa perfecto creo que hablando de los zapatos los hemos encontrado como los echamos descartamos un momento lo dejo aquí en el suelo ah, rodilleras bueno oye, mejor mejor que nada no hay nada más aquí, ¿verdad? oye, pues es un avance es un avance bastante grande ah, mira tenemos una hoguera y agua ahí abajo pasa que hay que bajar con cuidado me voy a pegar una hostia como bajamos así creo que podemos bajar por aquí, ¿cierto? perfecto podemos bajar igual tenemos más rango de caída ahora vale echamos un grolo hay que arreglarlo con una llave había una aquí dentro vamos a cogerla vale, he dado la vuelta entera al edificio que tiro que la verdad que es lo que menos falta me hace yo creo que la ramo me voy a llevar encima también la la llave inglesa así reparamos esto y la pala tendrá alguna utilidad seguro pero no tengo ni idea seguramente para cavar algún hoyo o esconder algún cadáver vamos a seguir subiendo yo creo que sí que tiene futuro la subida esta hacia la casa bueno futuro y dificulta bastante pero bueno a ver y algún enemigo encontraremos también los pilares de piedra vale por ahí podemos subir pero vamos a echar un ojito por aquí antes ¿qué es esto? necesitamos una ranura para insertar un enchufe supongo que el enchufe viene de arriba ¿verdad? desde ahí arriba ¿será un ascensor esto? tiene pinta vale perfecto ¿y por aquí ¿qué hay? creo que voy a subir ya voy a echar un ojo por aquí a ver qué encontramos pero eso tiene pinta de ser un tío loco de estos voy a subir de una vamos a creo que es más fácil ir hacia arriba que tirar hacia abajo a ver es más fácil ir hacia abajo pero prefiero subir porque va a tener un final que continuar bajando y seguir explorando mapas sin haber terminado esta zona si es un ascensor que tiene toda la pinta porque de abajo no sale nada colgar algo desde la caseta vamos a tener un atajo aquí así que vamos a dejarlo listo hay que tener cuidadito con el jabalí y esto parecía un salto pero eso es un árbol que se puede tirar ¿cierto? no tengo nada para tirarte vamos a ver qué encontramos por aquí hay que subir la montaña de alguna forma una serpiente no vaya a envenenarnos una cabrita ah mira esto tiene pinta bueno es una fuente parecía que era un refugio este cuchillo se nos va a romper y esto son como como flechas como marcas de una ruta de senderismo de escalada más que de senderismo porque tenemos que subir por aquí wow y esto Allison no sé dónde diablos terminaste pero si estás leyendo este mensaje busca un lugar seguro y ocúltate este pequeño viaje se ha ido a la mierda no deambules no te acerques a nadie estas personas son poco fiables y peligrosas están secuestrando personas no sé por qué es un milagro que esté vivo sin Liz espero que vosotras vosotros también estéis bien la persona que me liberó del pozo en el que me arrojaron dejó un mapa señala la torre y la cumbre aquí vale tengo equipo subiré hasta aquí soy un desastre pero sin duda me sentiré mucho más seguro allá arriba vale donde como mierda habrá subido hay un pioleto o algo así verdad me cago en la puta tiene toda la pinta de ser rollo escalada como en el de forest con un pico y para arriba no creo que nosotros podamos subir así tiene que haber otra forma podemos seguir por aquí de todos modos vamos a dar la caña yo creo que nuestra querida Assassin's Creed vale aquí hay un campamento subirá de otra forma a no ser que encontremos algo por aquí guardamos finalmente llegamos a la isla y estoy atónito los rumores eran ciertos hay una enorme masa de roca que acuna una torre en ruinas este es realmente un paraíso para los escaladores mientras buscábamos un lugar para establecer un campamento nos topamos con algunos granjeros pero nos ignoraron por completo nos miraron como las vacas al tren y luego siguieron su camino sin decirnos nada no me gusta esta gente hemos decidido mantener perfil bajo y evitar deambular por la isla de todos modos ahora Sin y yo nos encargaremos de establecer un campamento base en un lugar escondido mientras Alice o Illys están buscando un lugar decente para comenzar la escalada las chicas dijeron que hasta ahora han encontrado un buen punto de partida al oeste de nuestro campamento así que estoy bastante seguro de que comenzaramos allí más actualizaciones pronto tenemos aquí un par de latas de comida que creo que voy a aprovechar y tenía fe de encontrar equipo de escalada aquí pero no no tiene pinta bueno vamos a comernos la latilla esto que es carne cruda podríamos cocinarla ¿cierto? ¿cómo lo así? esto lo cocinamos esta la comemos nos llevamos esta la puedo beber una cervecita de chil y nos llevamos esto total no tiene mucho sentido dejarlo aquí tirado vale por aquí tampoco ¿cómo era la habilidad? ¿qué es esto? ah vale la sarpieza pensé que había un gusano estaba flipando vale pues nada por aquí tampoco ¿no? no tiene esto una continuación aparte de por donde subió aquel hombre yo creo que tenemos que encontrar algún tipo de equipo de escalada voy a echar otro vistazo por si me dejé alguna cosa no creo la verdad no yo creo que va a ser a pelo vale vamos a seguir entonces seguramente al final tenemos que ir por el camino ya aunque está mejor ver estas cosas el javali vamos a pasar un poquito de él que nos mete unos tíos nos deja bobos vale la casa seguiré rodeando la montaña o él sí que tenemos alguna zona por la que subir ah mira y esto ¿podríamos abrirlo o es por el otro lado? esta tiene pinta mítica puerta que hay que abrir pero desde el otro lado ah no está cerrada parece una jaula esto a ver ¿podemos dar la vuelta a esto? que me mato estamos al otro lado del puente ahora pero entonces esta puerta sí que la podemos abrir pero con la serpiente esta puerta si no me equivoco la podemos abrir desde aquí con la palanca perfecto vale esto sí que vale vale fue más fácil de lo que esperaba tenemos otra fuente aquí no sé para qué se cogen la verdad pero vamos a continuar por el otro lado porque aquí ya estuvimos aquí abajo creo vamos a ver si conseguimos abrir la la jaula esta eso es un tío los pilares de la piedra de piedra parece un hombre que lleva la mano parece una ballesta que movida creo que no va a ser bueno que nos vea ahora mismo es que no tengo ningún tipo de ejecución por detrás me puede pegar una somanta de hostias este tío me la juego igual nos da un arma tiene la ballesta o sea que me mata está duro está muy duro aparte te pega una hostia y te da con la ballesta hola ¿dónde estamos? tengo que volver a abrir la puerta por no haber guardado ¿leímos la nota ya? no no pasa nada ¿esto qué es? una lata de comida no pasa nada volvemos a hacerlo muy rápido bueno ya sabemos por donde fuimos así que no nos perdemos nada hay que abrir la puerta de nuevo y no volvemos no me vuelvo a pegar con este hombre pero entonces por esa zona sí que nos fuimos aunque creo que me voy a quedar con la la de rodear hostia Jaori vamos a quedarnos con la de rodear esta montaña a ver si conseguimos subir de alguna forma aunque si encontramos un una forma de subir rentaría pero sin el piolet yo creo que va a estar difícil vale hacemos la palanca y la puerta está aquí ouch creo que puedo guardar en la casa si no me equivoco había aquí una hoguerita ¿verdad? vale no me dejé nada aquí ¿verdad? unos zapatos habría estado espectacular vale igual por abajo si que nos fuimos no estoy seguro vale esta es la montaña ahí está la casa hostia claro ahora estamos al otro lado de la grieta entonces igual sí que encontramos una forma de subir los pilares de piedra otra vez vale allí estuve antes si no me equivoco que fue por donde bajamos vale se sube por aquí ok ali was her ok estaba mencionada la carta a Alicia ¿verdad? salta solo si es necesario porque te consume estamina vale 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 creo que tenemos que saltar hasta aquí wow que pedazo de salto ¿y dónde está la estamina? hostia espero no caer me estoy cansando estoy sin estamina ahora ok pensé que no llegaba la verdad vale estamos recuperados hay que saltar menos todavía oye pero me gustan estos niveles la verdad ¿qué tenemos por aquí? nada continuamos ey que lamentable eh no puedo subir no, no a ver eso tiene truco perfecto recuperamos la estamina vamos a poner en práctica lo de no saltar todo el rato como si fuéramos hecho que no se cansa el cabrón perfecto seguro que nos encontramos aquí alguna alguna aguilucha aguilucha a ver un jabalí aquí arriba igual no pinta mucho ¿esto se puede tirar? y esto funciona como atajo entiendo a ver no sé si tiene mucho sentido bajar ahora ¿qué hay por aquí? ah vale espectacular vamos a usar el refugio y no puedo descansar porque no es todavía de no que se igual guardamos alguna cosa por ejemplo alguna latilla de comida podemos guardar incluso a las dos no vamos de vida estamos bastante bien guardamos partida bebemos agüita que creo que nos queda bastante montaña por subir por el otro lado no hay nada ¿verdad? sí que hay sí espero que lo vamos a poder ver desde aquí arriba ¿qué pone? Ali was here ok igual debería haber ido por abajo para ver lo que hay lo dejamos para después el mar la libertad aunque no hay nada realmente estamos en una isla perdidita de la mano de Dios vale por ahí fue Ali me podría tirar por aquí pero nosotros queremos seguir subiendo de momento vale continuamos y estamos super llenos hasta que consigamos una mochila poca cosa más podemos coger vale por aquí continuar y supongo que estará arriba de toda la caseta que se ve desde abajo vamos a ponernos a tope con moritas wow menuda hostia uy me quedé bug vale allí estaba el tío caminando el de la ballesta ¿no? por aquí abajo o estoy desubicado vamos para arriba serpiente Ali esquiva serpientes también igual nos la encontramos envenenada arriba ok vamos a echar un vistacito por aquí también uy que laja aquí sí que hay una hostia tremenda eso es el interior ¿no? es como una fan interior que tiene la montaña cascada epicarda y se viene el cascada no será nuestra amiga vale tenemos para guardar ahí abajo creo que va a hacer falta creo que se baja por aquí para no vamos a guardar la partida porque va a hacer falta me parece y aquí ¿a dónde llega la cascada? wow igual encontramos algo nadando ¿no? ¿no? no está todo no ¿no? no 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 Vamos a recuperar esa mina, creo que es lo más inteligente hoy. Vale. Uy, se salió muy buena ya. Hasta donde está la chica. ¿Y cómo la recupero? Me gustaría saber quién es. Tendré que bajar de vuelta. No quiero pegarme la hostia, pero bueno. Quería colgarme de... es que creo que tengo que subir por el otro lado. Para poder saber quién es. Vamos a hacerlo por aquí. Vale, ese salto sobró, por ejemplo. Wow. Vale. Vamos a hacer un poco más. Vamos a hacer un poco más. Vale. Ahora debería regresar. Creo. Estoy bastante on the limit. Vale. Y ahora estando aquí, bajamos de vuelta. Debe ser la amiga Lo posamos otra vez La verdad es que recupera también a esta mujer A una velocidad espectacular Me cogemos unos guantes Vale Igual con los guantes podemos escalar más tiempo Sin cansarnos Vale, continuamos Tenemos un checkpoint Y tenemos guantes Y es una tienda de campaña arriba de todo, ¿verdad? Porque no sé si es de dónde está colgando exactamente De aquí, ¿puede ser? Vamos a intentar subirnos ¿Por aquí? Pero estoy bajando, ¿no? ¿Tiene sentido bajar por aquí ahora? No sé, no sé Puede ser No es posible Esto no tiene ningún atajo, ¿verdad? No, no, sí que estoy bastante más arriba Continuamos Uh, que lag me ha dado Creo que es bajar Con mucha calma No es por aquí Sí Vale Wow Me veía en suelo, la verdad Perfecto Podría bajar por aquí más Que creo que es lo que toca La verdad ¿Aquí hay algo? O sea, he bajado por aquí Para meterme en el pozo Porque aquí arriba no puedo ni subirlo, ¿verdad? Ah, sí puedo, sí Potencia de... Tobogansito Vale A ver qué hay por aquí La cueva Con todo lo que hemos bajado Para tirarnos por aquí Me estoy deprimiendo O sea, con todo lo que hemos subido A ver Bueno En la flecha En sentido contrario Wow Estoy luz, ¿eh? Pero hemos bajado mucho, ¿no? Por aquí también podía haber subido Creo que me he equivocado Ostras, esto se contradice también Hay una flecha azul y una amarilla Vale Espero que la azul sea la que sube a la montaña ¿Es por aquí? Esto es el TP ¡Hala! ¡Qué fallo, ¿no? ¿Tendría que subir más? ¿Dónde está la mujer colgando? Por aquí abajo Yo creo que tenemos que seguir subiendo Bueno, va media hora de capítulo Vamos a dejarlo aquí En la zona de descanso Voy a ver si podemos ver un videoclip Como final de episodio Que me gusta bastante Dejarlo así Pero falta Tres horas todavía Así que Va a quedar esto aquí Espero que os haya gustado el episodio Vamos a continuar intentando Buscar la zona para ascender Pero supongo que será Donde está colgando esa mujer Así que Volveremos allí En el próximo capítulo Para seguir subiendo Y nos vemos Con más El próximo día Intentaré subir más capítulos Esta semana Y espero que os haya gustado Así que ¡Hasta la próxima!